Desde tiempos inmemorables, el macho alfa ha exaltado gestas frente a la tribu. ¿Qué dices? ¡Que ya estás paroleando! ¿Qué están lo que haces? Paroleas. Dices de la acción de presumir o alardear frente a los amigos, algunas hazañas de dudosa de la ciudad. Igual a todos los hombres. ¿Qué te pasa? Yo no soy igual a todos los hombres. Yo soy. ¡Perfecto! Además, deja de estarme molestando. Me haces quedar en ridículo en frente de mis amigos. ¿Y a veces les cuentas la misma historia? Claro que no. ¿Ah, no? Ya vuelvo a que en este momento ibas y la maté con el pecho. Y disparé en el ángulo. ¡No! ¡No! ¿Y ustedes no tienen que estar conmigo siendo las mismas historias? ¿Nosotros? No, el ejército de clones malvados de Moncha y Beto. Tengo un típico loco para conquistar el mundo. Ya que ustedes me son. Bueno, y si dices que soy un varón, no es predecible, soy tan macho, Alfa, ¿por qué no te vas a otro lugar donde no esté yo? No vengo por gusto. Vengo porque me encargaron a que contestaras este chismógrafo. Ya sabes, para que escribas como eres, qué mensajes te gustan, y esas cosas. Un chismógrafo, hermana. ¿Qué te pasa? Solo un tetazo contestaría esto. ¿Quién fue el tonto que se lo ocurrió hacer un chismógrafo a estas alturas? ¿Y seguro que lo hizo estaba descerebrado o algo así? Un momento. Yo quería decir que él es mentira. A mí no se me había ocurrido hacerlo. Bueno, yo nada más hice el favor. Y si no quieres contestarlo, ahorita voy y le digo a la descerebrada que lo hizo. O sea, claro. Gracias.